He bien sabido que en Puerto Plata ha sido una aspiración de todo el tiempo contar con un centro hospitalario moderno, acorde a los nuevos tiempos. Otra de las problemáticas que tiene la provincia de Puerto Plata en materia de salud es la falta de una política efectiva en lo que es la atención primaria. ¿Qué estrategia implementaría usted en su próximo gobierno del cuatrenio 2020-2024 a corto, mediano y largo plazo para resolver esas situaciones y que esta distorsión que nos tiene el actual gobierno en cuanto a las nóminas, en cuanto al abultamiento, ¿cuáles serían las medidas que se tomarían en su gobierno? Sin salud no hay nada. Sin salud no puede haber desarrollo en ninguna sociedad. Tenemos hoy, como dije anteriormente, un sistema de salud prácticamente colapsado. Empezaron a arreglar los hospitales, pero en muchos casos el arreglo de esos hospitales, que sencillamente fue la infraestructura, disminuyó el nivel de camas que tenían. Entonces el sistema de seguridad social de la República Dominicana, que fue aprobado en el 2001, la ley de seguridad social, por un congreso que era de nuestro partido, del viejo partido, el presidente de esa comisión, era don Iván Rondón, una persona que nos apoya y que nos acompaña en este proyecto. El vicepresidente de esa comisión era mi padre, era senador en ese momento. Es un compromiso que tenemos nosotros para implementar esa ley de seguridad social. ¿Cuál es la lógica de las unidades de asistencia primaria? Es descongestionar los hospitales, que no vayan a los hospitales para que a un niño que se cayó en una bicicleta le pongan tres puntos. O que no, o que chequeen si realmente es un dolor muscular o es un problema de un dolor de un ataque al corazón que tiene un paciente. O sea, las unidades de asistencia primaria son el primer nivel. Si ya ese paciente tiene entonces que pasar al hospital, entonces lo mandan al hospital, pero descongestiona los hospitales. Pero tenemos que construir unidades de asistencia primaria en todos los sectores de los barrios del país. Y eso ayuda, como dije, a descongestionar los hospitales. Eso se ha hecho, se hacen un 15% que han construido la unidad de asistencia primaria. Pero tenemos también los hospitales del Seguro Social, que debieron incluirse al sistema de salud también. Y no se ha hecho porque el gobierno no ha querido hacer el cambio que se necesita y transformar el sistema de salud porque no quiere entregar el dinero que se necesita. Lo que ustedes pueden estar seguros es que nosotros vamos a dar prioridad, doctor, al sistema de salud. La República Dominicana. Pero como dice el doctor, hasta en la salud y en la educación hablaremos más alto. Lo que están haciendo es, entrando gente, politiqueros y nominillas, que en nada ayudan a mejorar ni la educación ni la salud. Nosotros vamos a gobernar para el país, para el interés nacional, para cambiar la República Dominicana. Eso no va a ser un cliché. Esa palabra que está ahí no es un eslogan de campaña, es una realidad de lo que vamos a hacer en el gobierno. Para cambiar la realidad de la República Dominicana. Así que, doctor, yo lo que le digo es que con los recursos disponibles, con la ley de seguridad social que tenemos, los cambios que tenemos que hacer, siempre tomando decisiones, no favoreciendo a un sector del sector salud, ni a este ni a aquello, sino al interés nacional, vamos a hacer los cambios para que la República Dominicana, a los cuatro años que nosotros estemos gobernando, vamos a decir, mejoramos, hemos avanzado en la... disminuyendo la mortalidad infantil, disminuyendo la mortalidad materna, avanzamos en el promedio de vida de los dominicanos y las dominicanas. Eso lo vamos a lograr tomando esta medida. El cambio que viene, el gobierno del cambio, que a partir del 2020, el país nos va a dar eso. aplausos 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 aplausos